Argentina y Alemania por un lugar en la semifinal. Así prendidos los padres de los pibes del sub-17 y... ¡Metidísimos! Los chicos de Placente, que así arrancaban con el Diablito Echeverry presionando. Y la primera situación con el partido recién comenzado. El pibe que la rompió en los cuartos de final, casi metía el primero de entrada, pero ante de los 10, llegaba el gol alemán Brunner. Con ese enganche para la zurda, vio el puntazo que se le metía en el primer palo a Florentina. Así lo vivía Placente en el banco. Sus pibes iban con fútbol y con Acuña. Adentro para Echeverry, el remate de Albarracín. Y Heide lo festejaba como un gol, pero a los 35. El pase para Gorocito, que picaba ahí. El pase, busca a Gorocito, tiene que cerrar Brunner, exigido. Gorocito puede ganar. ¡Vamos a Argentina! ¡Pase! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ruberto! ¡Gol! Un buen desborde de Gorocito que le ganaba a Brunner, el autor de la apertura del marcador. Y Ruberto, el pibe de River, aparecía por primera vez. Iba por más la Argentina y otra vez. ¡Ruberto! ¡Engancho y zurdazo para el 2 a 1 antes del descanso! La Argentina lo daba vuelta. Todos salían corriendo desde el banco. Brunner, prestación del 9. Que lo daba vuelta. Agustín es goleador desde que es pequeño. Y la verdad venía haciendo goles. Hoy la rompió, ¿no? Fue muy bien. Que ojalá siga creciendo para jugar en la primera de su equipo. Ojalá que llegue lejos. Se iban con aplausos al descanso. Ya en el complemento salía a jugar Ruberto. Con Alvarracín. Todo el tiqui-tiqui de los pibes de Placente. Sub y abre. Alvarracín. Y Acuña con el giro. Puntazo y arriba. Los pibes perdían el tercero. Nosotros creo que jugamos bien por momentos. Y bueno, tuvimos situaciones de gol que para ampliar en algún momento el resultado no se dio. Después se hizo muy físico. Minuto y medio del complemento. Y Alemania va a tener su chance para el empate con Morstet. Pero Florentín aparecía con una tapada y una pose a lo digo. Martínez. Sabíamos que ellos contragolpeaban. Nosotros íbamos a jugar más con la pelota. La verdad que también la cancha en un momento de lo físico nos ganaban. Sin embargo, y la buena tapada pasaba a esta mala salida. La pelota quedaba en los pies de Brunner. Autor del primero. Ahora firmaba el segundo. El lamento del arquero argentino. La historia estaba 2 a 2 en un partido vibrante en Indonesia. Y por un lugar en la final del Mundial Sub-17. Morstet que había perdido el mano a mano. Tenía revancha. Y ponía adelante a los germanos. Que ahora ganaban 3 a 2. Cuando borra mucho goles más en un partido con jugadores de otro nivel. Se hace difícil. No pudimos sacar esa diferencia para jugar más tranquilo. Y bueno, cuando vino el empate obviamente se hace cada vez más difícil. Y bueno, perdimos la pelota. Igual había mucho cansancio también. Y bueno, cada contra se hacía complicado. La Argentina iba al frente con fútbol. Pero quedaba expuesto en el fondo. Y Alemania tenía la chance del cuarto. Enganche y zurrazo de Bonderhitz. Tapaba a Florentegi. Y miren, se la llevaba puesta. Pero terminaba sacando. Y los primeros segundos de los 8 minutos agregados. Echeverry tapaba a Heide. Partido para el infarto. La Argentina buscaba llegar a los penales. E iba a puro fútbol. No renunciaba a su fórmula. Colorado Heide le tapaba el zurrazo a Mastantuono. No habría más. Alemania se defendía como podía. Echeverry. Pelota para Roberto. Y sí. A los 6 y medio de los 8 agregados. La Argentina ponía el 3 a 3. La locura de los familiares. De los jugadores. La Argentina tenía una vida más. Iba a los penales. Soñaba con la final. Pero antes sí. Cambio de arquero. Franco Villalba por Florentino. Yo cuando apenas empatamos el partido le dije a Diego que me ponga que yo me tenía fe para los penales. Absoluta tensión en el estadio. Marjandes Surakarta en Indonesia. El primero. Moreira. Y adentro el lamento de Villalba que estuvo cerquita de tapárselo. Mastantuono. Zurdazo cruzado. Y Fede que lo tapaba. Así lo vivían los chicos argentinos. La primera ventaja de la alemana. Ramsack. Remate abierto. Y 2 a 0. El lamento de Placente y su equipo. Echeverry cruzado. Y otra vez G de la figura. Mastantuono lo iba a buscar. Al 10 de River. Para consolarlo. Y aparecía Villalba que le tapaba a Helsch. El arquero que había entrado para los penales. Ahora le daba vida a la Argentina. ¿Te tenías confianza porque tenías unos antecedentes? ¿Conocías algo de los pateadores? No, de los pateadores poco. Encima yo desde que empezó el mata-mata me había puesto a estudiar a algunos rivales. Pero nada, justo los que más pateaban de ellos habían salido. Así que se hizo un poco más complicado. Pero nada, estuve cerca en 3 creo que fue. Y de nada, lamentablemente no pude atajar. Juan Valentín Jiménez y su remate. Adentro la Argentina. Seguía soñando. Vamos, vamos, decía Villalba. Pero... Allá voy. Adentro con su tiro. Cruzado Villalba. La selección sin margen de error. Tenía que atajar Franco Villalba. Pero... La metía Brunner. Autor de dos goles también de su penal. Así se terminaba el sueño de los chicos del Sub-17. Lamentablemente no pudimos ganar. Pero bueno, esto va a doler. Va a doler mucho. Teníamos una ilusión muy grande. Fue más eficaz Alemania quizás por ahí la explicación. Hasta incluso en los penales. Sí, pero bueno, ya está, ¿no? La verdad que... Bueno, hay que empezar en el próximo partido. Pero bueno, la verdad que... Nada, contento y como dije, ante orgulloso del equipo. Los chicos ahora irán por el tercer puesto contra Mali. Podrían haber reeditado la final contra Francia. Que le ganó la otra semi a los africanos. De todos modos, tuvieron la admiración y el respeto de Escaloni que posteó esto. También de Tagliafico y de Di María. Prendidos, siguiendo a los chicos que hicieron un gran mundial. Sí, la verdad que hizo un partido muy físico. Nunca lo pudimos controlar en realidad. Pero bueno, orgulloso de cómo jugaron, de cómo se entregaron. Y bueno, tuvimos hasta los últimos ansiosos y por ahí con la mente que podíamos ganar. Pero bueno, nada, son cosas del fútbol. Pero bueno, ahora la verdad que es orgulloso del equipo que tengo. Va a doler y va a seguir doliendo toda la vida. Porque un Mundial su 17 no se juega todos los días. Y nada, triste, triste por eso. Vamos a dar lo mejor en el partido que viene. Pero bueno, la ilusión más grande que teníamos era el campeonato. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.